muy buenas cazalobro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de the game de jumping bagel el típico jueguecito de dejar pulsado la x y en el que conseguiremos otro platino fácil y totalmente estar que hable pero habría que comprar las dos versiones playstation 4 y playstation 5 un plátino básicamente en menos de tres minutos y por menos de tres euros vamos a ver los dos vídeos vamos a ver el de jumping bagel y the jumping bagel turbo vamos a ver los dos para unificar vídeos y no tener que poner dos vídeos diferentes de un minuto y medio así que nada como siempre digo dejamos pulsar la x podemos dejar algunos hay lo que pese y nos podemos ir a hacer cualquier cosa y lo que me gusta de este tipo de jueguecitos es que bueno pues que los trofeos arriba llegará un momento en que nos ponen curiosidades de cuándo ha salido cuando se estira dónde se come esto o cómo se prepara la verdad que bastante curioso porque son bastante por lo menos informativos super mega taste it ya tenemos casi la mitad completado vamos por 250 en breve more super mega amazing taste it ahí estaría bagels have been to space montreal es actualmente famoso por los bagels curioso el mayor bagel ha pesado 868 pounds los bagels fueron inventados hace 15 años curioso y ahora se están estilando en españa hay bastante gente haciendo bagels en españa ahora are bagels to being around considerados bagels una receta secreta o un recipiente secreto los logros son bastante curiosos los trofeos vale los bagels son una una elección sana healthy los bagels se inventaron ¿no? o algo así por una razón because bagels that is dense porque los bagels son como dense son ¿no? como voluminosos vale y ahora tenemos ya the wall add heat to circulator es circular y ahora nos sale el platino ahí estaría y nos vamos al turbo que ahora en un minuto y medio en un minuto y medio vamos a tener el turbo también de the games que por supuesto también muchísimas gracias un jueguecito de the games igualmente es tal que hable es tal que hable se puede conseguir en play 4 y en play 5 pero hay que comprar las dos versiones a un euro y medio menos de tres euros menos de tres minutos este el turbo es en un minuto y medio literal así que bueno bastante bien sin más el típico juego de dejar pulsado la x como siempre dejamos pulsado la x podemos irnos a hacer cualquier cosa dejamos en la x algo pesado y listo ahí tenemos y bueno en cinco minutos vamos a tener dos platinos bastante asequible pero bueno que si pagáis las dos versiones pues en diez minutos cuatro platinos y ahí ahora en diferentes diferentes regiones y demás es decir bastante bastante frescos ahí tenemos ya casi 400 saltitos ahí estamos y en diez segundillos tendremos ya el latino de the jumping barrel turbo ahí estaría vamos a ver no i am hungry así que nada gente muchísimas gracias muchísimas gracias the game por facilitarnos el código y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí una guía más y nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que le deis a like y compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós bueno no como wave y y y y Gracias por ver el video.